Estamos con Bachi Cordero, la figura excluyente del partido. Bueno, Bachi, ¿merecían ganar hoy? Un partido complicado. Un partido... Todos acá corren, todos meten. Y era complicado. Yo creo que sí, que merecíamos ganar. Jugamos un poco, tuvimos un poco mala pelota. Pero no, fue un partido complicado. La pregunta que se hacen todos, ¿pueden lograr el bicampeonato? Partido a partido. No sé. Hoy por hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero sí, se puede ganar, tranquilamente. ¿Sacando a intocable ves algún equipo muy fuerte con respecto a lo demás? ¿O ves paridad en todos? No, está todo muy parejo. Yo creo que si alguien saca un poco de ventaja es, como siempre se cruce, un poco de ventaja. Pero después lo demás está todo muy parejo. Cualquiera le gana a cualquiera. Y acá todos corren, todos meten y todos te complican el partido. Si tuvieras que elegir, intentando decirme ambas, ¿preferirías ganar este torneo y ser el primer bicampeón en la historia? ¿Puedes ganar la Copa o te quedas con el regional de fin de año? No, con las dos cosas. ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo. ¿Los dos juntos? Sí, los dos juntos. Bueno, muchas gracias y feliz de tu estación. No, gracias. Gracias.